¡Cañito de Jalisco para todo acá! ¡Atención a la atención de sus morales! ¡No queremos a ver este mundo! ¡Listo, cañito! ¡Listo, cañito! ¡Listo, cañito de Jalisco! ¡Atención, su raza! ¡Listo, cañito de Jalisco para todo acá! ¡Listo, cañito de Jalisco para todo acá! ¡Listo, cañito de Jalisco para todo acá!